Música Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores y los familiares que los acompañan en esta etapa de preparación. En el encuentro de hoy vamos a realizar una consolidación de algunos aspectos estudiados relacionados con la estructura de los óxidos y con la nomenclatura y notación química de estos compuestos. Entonces, sin más, los invito a ver el tema de nuestra clase. Música En este encuentro tendremos la oportunidad de retomar los aspectos estudiados en cuanto a la estructura, es decir, qué tipo de partículas forman a los óxidos, qué tipo de enlace presentan. Veremos también con énfasis su clasificación según composición y propiedades y trabajaremos la nomenclatura y notación química de los óxidos, tanto de óxidos metálicos como de óxidos no metálicos. Entonces, quiero recordarles que los óxidos, como ustedes conocen, son sustancias compuestas, binarias, es decir, formadas por dos elementos, donde uno de los elementos siempre es el elemento químico oxígeno. Ahora bien, cuando este elemento químico oxígeno se encuentra acompañado de un elemento químico no metálico, entonces estamos en presencia de un óxido no metálico. Y quiero recordar, ¿qué tipo de partículas forman a estas sustancias? Recuerden que los óxidos no metálicos están formados por moléculas, por tanto son sustancias moleculares y que presentan enlace covalente polar. Quiero insistir en este tipo de enlaces, recuerden que el enlace covalente es un enlace que se da por compartimiento de electrones y que en el caso de los óxidos no metálicos es covalente polar porque los electrones son atraídos de forma desigual por los átomos que forman a estas sustancias. Es decir, son más atraídos por el átomo de oxígeno que por el átomo del elemento no metálico, de ahí que sea un enlace covalente polar. Y recuerden también que para nombrar y formular estas sustancias, se tienen en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento que forman a estas moléculas. Quiero insistirles que para nombrar los óxidos no metálicos, recuerden que trabajamos con los prefijos griegos. No se preocupen que en el transcurso de la clase también los vamos a utilizar en los diferentes ejercicios. En el caso de los óxidos metálicos, ¿qué tipo de partículas los forman? Los óxidos metálicos recuerden que están formados por iones, partículas cargadas que tienen carga positiva o carga negativa. Y que por tanto, estos óxidos no metálicos se clasifican como sustancias iónicas. Son sustancias iónicas según el tipo de partículas que los forman. Y el enlace químico que presentan es un enlace iónico, que es un enlace fuerte, un enlace que se da en virtud de esas cargas eléctricas contrarias que tienen los iones. De ahí que esto puede explicar el comportamiento de las propiedades físicas que estas sustancias presentan y que veremos después en el transcurso del encuentro. En cuanto a la nomenclatura de estas sustancias, recuerden que para nombrarlos siempre se utilizaba la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de y el nombre del metal. Ah, hay que tener en cuenta que si el metal es de los que presentan números de oxidación variables, siempre se especifica entre paréntesis y con número romano el número de oxidación que presenta el elemento metálico en ese compuesto. Con respecto a la notación química, vamos a recordar lo siguiente. Recuerden que en el caso de los óxidos no metálicos, y estoy retomando el ejemplo que vimos en la clase anterior, siempre se comienza de atrás hacia adelante. Es decir, ponemos el símbolo del elemento metálico, en este caso es el elemento sodio, y a continuación el símbolo del elemento oxígeno. Este paso es importantísimo a la hora de escribir la fórmula de los óxidos metálicos. Después tenemos que colocar sus números de oxidación, o lo que es lo mismo, como son óxidos metálicos, también estamos hablando de la carga del ión, que es lo mismo, ¿verdad? Y habíamos visto que el oxígeno en los óxidos, y era una de las reglas que vimos para la determinación de los números de oxidación, el oxígeno en los óxidos siempre tiene el número de oxidación 2 negativo. En el caso del sodio, ¿por qué sé que tengo que ponerle 1 positivo? Les comenté en el encuentro anterior que el sodio, como es un elemento metálico del grupo 1A, y es importante que ustedes trabajen con la tabla periódica, su número de oxidación coincide con el número del grupo, y lo habíamos visto en encuentros anteriores cuando analizábamos que la cantidad de electrones del último nivel de energía coincide con el número del grupo de ahí, que su número de oxidación sea 1 más. Segundo paso importante a la hora de escribir la fórmula química de los óxidos metálicos. Tenemos que intercambiar esos números de oxidación. Es decir, el número de oxidación del sodio se coloca como subíndice del oxígeno, pero siempre con su valor absoluto, es decir, sin el valor de la carga. Y el del oxígeno se coloca como subíndice del elemento sodio. Este es importantísimo que lo tengan en cuenta a la hora de escribir la fórmula química de los óxidos metálicos. Como tercer paso, si es posible, se simplifican para obtener la relación más sencilla. En este caso, 2 y 1 no son divisibles entre sí, por tanto, la fórmula química del óxido de sodio nos queda Na2O. Y fíjense que el 1 no lo es representado en la fórmula química que les muestro acá. ¿Por qué? Porque el simple hecho de colocar el símbolo del oxígeno nos indica que tenemos un átomo de este elemento. Por tanto, el 1 no es necesario ponerlo. Vamos a ver otro ejemplo. Óxido de calcio. Comenzando de atrás para adelante, ponemos el símbolo del calcio CA y el símbolo del oxígeno. El número de oxidación del oxígeno lo conocemos 2 menos. Y el del calcio es un elemento del grupo 2A de la tabla periódica. Y recuerden que nosotros vamos a trabajar con elementos metálicos principalmente de los grupos 1A, 2A y 3A. Y algunos de los grupos B que tienen número de oxidación variable y que poco a poco ustedes van a ir conociendo. Entonces, en el caso del calcio, el número de oxidación 2 más. Y el segundo paso sería intercambiar esos números de oxidación, colocándolos siempre como subíndice del otro elemento, pero con su valor absoluto. ¿Cómo nos queda entonces? Sea 2 o 2. Pero, les expliqué que cuando sean números divisibles entre sí, se simplifican para obtener la relación más sencilla. Recuerden que las fórmulas químicas siempre indican la relación más sencilla que existe entre las partículas que los forman. Por tanto, ¿cómo nos queda la fórmula química del óxido de calcio? Sea O. Entonces, después de haber recordado estos aspectos que son importantes para lo que veremos en el encuentro de hoy, les propongo copiar el primer ejercicio. La familia puede ayudar en este momento para que sea de forma más ágil. Dice el ejercicio, dadas las fórmulas químicas de los siguientes óxidos. Y lo más importante es que copien las fórmulas químicas porque en la respuesta de los ejercicios van a tener otra vez el enunciado, por si alguno no les da tiempo a copiar. Inciso A, NIO, inciso B, SO3, inciso C, K2O e inciso D, CO. La primera orden del ejercicio es que ustedes los clasifiquen según su composición y propiedades. Y aquí me quiero detener un momentico. Recuerden que cuando hablamos de composición, es decir, la clasificación según la composición, debemos tener en cuenta si son simples o son compuestas. Y observen todas esas fórmulas químicas, ¿qué compuestos representan? Por supuesto, estamos hablando de óxido. Fíjense la presencia del oxígeno en todos los casos. Por tanto, todas son sustancias compuestas. Ahora, según sus propiedades, ¿qué debo responder? Según sus propiedades, recuerden que estamos hablando de óxidos metálicos, u óxidos no metálicos, en dependencia de qué? Ah, del elemento químico que acompaña el oxígeno en cada una de estas fórmulas químicas. Pasemos entonces a la siguiente imagen, donde tenemos las otras partes del ejercicio. 1.2. De cada sustancia diga, tipo de partículas que la forman y clasificación según el tipo de partículas. Acá me detengo. Tipo de partículas que forman estos compuestos. Recuerden que estamos hablando de las partículas que forman a los óxidos metálicos y de las que forman a los óxidos no metálicos, que en la primera parte de la clase ya les recordé estos aspectos. Ahora, ¿qué tipo de enlace químico presentan? Importante conocer el enlace químico que es parte también de la estructura de estas sustancias. Y como inciso 1.4, ustedes van a decir la información cualitativa y cuantitativa que se puede obtener de las fórmulas químicas de los incisos A y B. Y fíjense que esta información cualitativa y la cuantitativa principalmente va a ser en términos de número de partículas, que es lo que nosotros conocemos hasta este momento. ¡Suscríbete al canal! Entonces, comenzamos viendo la respuesta de este primer ejercicio. Y observen la primera fórmula química que les daba. NI-O El compuesto que acompaña al oxígeno, si tienen la tabla periódica delante, ustedes van a ver que es un elemento químico metálico, ¿verdad? Pero además, ya estamos hablando de una sustancia que según su composición es compuesta y según sus propiedades es un óxido metálico. Ahora bien, ¿qué tipo de partículas forman a los óxidos metálicos? Recuerden que los óxidos metálicos están formados por iones, que son partículas cargadas. En este caso estamos hablando del catión níquel 2+, y del anión óxido. Bien, ahora, según las partículas que los forman, como está formado por iones, es una sustancia iónica, que es otro aspecto importante y es la clasificación de las sustancias según el tipo de partículas que los forman. ¿Qué enlace químico mantiene unido a esos iones en este compuesto? Bueno, es el enlace iónico, que es un enlace fuerte y que caracteriza a los óxidos metálicos como ya vimos. En el inciso B, observen la fórmula química SO3. El elemento que acompaña al oxígeno, ¿es un elemento metálico o no metálico? Pueden buscarlo en su tabla periódica. Estamos hablando del elemento químico azufre, es un elemento químico no metálico. Por tanto, esta es una sustancia compuesta y se clasifica como un óxido no metálico. ¿Qué tipo de partícula forma a este óxido no metálico? Y es lo mismo que ocurre con la mayoría de los óxidos no metálicos. Están formados por moléculas. Por tanto, ¿qué tipo de sustancia será atendiendo al tipo de partícula que los forma? Es una sustancia molecular. ¿Y qué enlace químico mantiene unido a esos átomos que forman esa molécula que ahí aparece representada? Recuerden que es un enlace covalente polar. Insisto, en los óxidos no metálicos, en la mayoría, el enlace es covalente polar. Es decir, en las sustancias que son moleculares y que son óxidos no metálicos, es covalente polar. ¿Por qué? Porque los electrones del enlace son más atraídos por el oxígeno. Y ya vimos en encuentros anteriores que es más electronegativo que el otro elemento no metálico. Por tanto, se forman polos aparentes porque son sustancias moleculares. Por eso se dice que es enlace covalente polar. Pasemos entonces a ver la respuesta de los otros incisos. K2O. Observen qué elemento químico es el que se representa con la K. Estamos hablando del metal potasio. Por tanto, esta sustancia es compuesta y es un óxido metálico. Como vimos en los incisos anteriores, si es un óxido metálico, ¿qué tipo de partícula lo forman? Iones, por tanto, será una sustancia iónica con enlace iónico. Estructura que explica el comportamiento de las propiedades físicas que presentan estas sustancias. Y lo vamos a ver en el ejercicio que sigue. En el caso del CO, el carbono, elemento que se simboliza con la C, es un metal o un no metal. Ese elemento ustedes lo conocen, ¿verdad? Hemos trabajado con él con frecuencia. Por tanto, estamos hablando de un óxido no metálico, porque este elemento carbono es un elemento no metálico. Ahora, ¿qué tipo de partículas forman a la mayoría de los óxidos no metálicos? Moleculas. Por tanto, es una sustancia molecular que también presenta enlace covalente polar. Fíjense que este ejercicio que acabamos de realizar nos resume lo que hemos visto en cuanto a la clasificación de los óxidos en óxidos metálicos, óxidos no metálicos, y algunos aspectos relacionados con la estructura, como el tipo de partículas que lo forman, la clasificación de la sustancia según el tipo de partícula y el enlace químico que presentan estos compuestos. Ahora bien, les propongo realizar un ejercicio donde ustedes van a explicar el comportamiento de las propiedades físicas a partir del conocimiento de esta estructura que acabamos de ver. Por tanto, les propongo lo siguiente. Antes de pasar al siguiente ejercicio, vamos a ver la información cualitativa y cuantitativa que nos brinda la fórmula de las sustancias que acabamos de ver. En el caso del óxido de níquel 2, recuerden que es un óxido metálico, por tanto, tenemos que hablar que en su composición hay un ión níquel por cada ión óxido. En el caso del otro inciso, que era la sustancia B, SO3, y es el trióxido de azufre, como es una sustancia molecular, que ya lo vimos, esa molécula está formada por un átomo de azufre y tres átomos de oxígeno. Pasemos entonces al ejercicio que les había comentado que les iba a poner. Y es el caso de esta tabla que nos representa las temperaturas de fusión de dos óxidos. Observen los valores de temperatura de fusión de estos compuestos. En el caso del NO2 y del CAO, observen sus valores. En el caso del NO2, que es el dióxido de nitrógeno, su valor es de menos 11,2 grados Celsius. Sin embargo, en el óxido de calcio es de 2.614. Y la pregunta es, explique a qué se debe el comportamiento de las temperaturas de fusión en cada caso. Fíjense que en un caso es bajo, sin embargo, en el otro es alto o relativamente elevado, como generalmente decimos en química. Entonces, ¿qué debemos tener presente a la hora de explicar el comportamiento de la temperatura de fusión de una sustancia? No importa cuál sea la sustancia. No importa si es una sustancia simple, si es una sustancia compuesta. Lo más importante es que ustedes tengan en cuenta estos aspectos que en otros encuentros se los he comentado y que nos sirven a nosotros para explicar el comportamiento de esta propiedad física. ¿Qué tipo de partículas lo forman? ¿Cómo son las interacciones entre las partículas? La fortaleza de esas interacciones, es decir, si son fuertes o son débiles. Y la cantidad de energía que hay que suministrar, si es mucha o es poca. Entonces, vamos a ver, en el caso de la primera sustancia, dióxido de nitrógeno. Vimos que su valor es relativamente bajo, tiene un valor negativo. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, ¿qué tipo de sustancia es el dióxido de nitrógeno? Es un óxido no metálico, por tanto, es una sustancia molecular. De ahí estoy hablando del tipo de partícula. ¿Cómo son las interacciones entre las partículas? Son débiles, hay débiles atracciones intermoleculares. Por tanto, hay que suministrar poca energía para que se logre producir ese cambio de estado. Fíjense, recuerden que la temperatura de fusión es la temperatura de fusión a la que se produce el cambio de estado de sólido a líquido. Por tanto, ese es el objetivo final, ¿verdad? Bien, entonces veamos la respuesta de este inciso. El dióxido de nitrógeno presenta baja temperatura de fusión porque está formado por moléculas. Y fíjense que le he marcado en blanco los aspectos que no puedo olvidar. El tipo de partícula, cómo son las interacciones, qué cantidad de energía debo suministrar para que al final se produzca el cambio de estado. Entonces, en el dióxido de nitrógeno, que ya vimos que es un óxido no metálico, es una sustancia que está formada por moléculas, entre las que existen débiles atracciones intermoleculares. Por tanto, hay que suministrar poca energía para que se produzca el cambio de estado. Y quiero que observen esto que les he puesto aquí abajo. No se rompe el enlace covalente polar, es decir, que en el cambio de estado, lo que se rompen o se vence son las atracciones intermoleculares, que son débiles, pero nunca se rompe el enlace covalente polar, que es un enlace entre átomos, ¿verdad? Por eso es que estas sustancias, el dióxido de nitrógeno específicamente del que estamos hablando, pero ocurre así con la mayoría de los óxidos no metálicos que son moleculares, son bajas, ¿por qué? Porque están formados por estas partículas y estas interacciones intermoleculares que se producen son débiles. Pasemos entonces a analizar el otro caso. En la sustancia que presentaba relativamente altas temperaturas de fusión. Claro, estoy segura que ustedes lo clasificaron como un óxido metálico. ¿Qué sucede entonces con esta sustancia? Veamos. El óxido de calcio, ¿por qué presenta elevadas temperaturas de fusión? Fíjense que le he marcado nuevamente en blanco aspectos que no podemos olvidar. Está formado por iones. Entre esos iones existen fuertes atracciones electrostáticas. Como son fuertes, por tanto, hay que suministrar mucha energía para que se produzca el cambio de estado. Y fíjense que estos aspectos que le he marcado en blanco son los mismos aspectos generales que debemos tener presente cada vez que vayamos a explicar el comportamiento de las temperaturas de fusión o de ebullición de cualquier sustancia. Es decir, que en la estructura está la respuesta que necesitamos para entender por qué se comportan las temperaturas o altas o bajas en dependencia de las sustancias. Entonces, quiero proponerles otro ejercicio que tiene que ver con la nomenclatura y notación química de los óxidos. Dada la siguiente sustancia, si observen las fórmulas químicas, las van a copiar y después les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! Entonces, lo primero que iban a hacer era clasificar esas sustancias y van a nombrar o formular según corresponda. Y también van a decir el tipo de partículas que las forman y el enlace químico que presentan. Les voy a poner el primer ejemplo porque el resto de los incisos se los voy a dejar para que lo hagan de forma independiente. Por ejemplo, y quiero detenerme en esta sustancia, SiO2. Teniendo en cuenta el elemento químico que acompaña al oxígeno, estamos hablando de una sustancia compuesta y que es un óxido no metálico. Es la sustancia, recuerden que a la hora de nombrarlo tengo que tener en cuenta la cantidad de átomos que forman a esta sustancia, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de oxígeno? ¿Cuántos átomos del elemento Si, que es el silicio? Dos de oxígeno por cada un átomo de silicio forma esta sustancia, ¿verdad? Entonces, su nombre, dióxido de silicio. Recuerden que usamos prefijos griegos para nombrar los óxidos no metálicos. ¿Qué tipo de partículas lo forman? Átomos. Y ustedes dirán, bueno, no es un óxido no metálico. Recuerden que vimos que esto es una excepción dentro de los óxidos no metálicos, que no es una sustancia molecular como el resto de los óxidos no metálicos que nosotros hemos estudiado. Es una sustancia que está formada por átomos. Átomos que se mantienen unidos mediante enlaces covalentes. Bien, entonces, para concluir nuestro encuentro, yo quiero a ustedes dejarles los nombres de los estudiantes que fueron ganadores del concurso nacional para que ustedes se vean reflejados. Es importante que sigamos estudiando, que realicen después los ejercicios que yo les he propuesto para un próximo encuentro donde vamos a retomar alguna respuesta de estos incisos. Importante, además, que se mantengan en casa y que continúen estudiando y preparándose, ¿verdad? Entonces, los dejo con los nombres de los estudiantes ganadores de concurso y de antemano, muchas felicidades para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Muchas felicidades para todos estos estudiantes que resultaron ganadores del concurso nacional y al resto los exhorto para que sigan estudiando para que se mantengan en casa. Recuerden que hay otras fuentes para el estudio independiente que ustedes pueden utilizar. El portal CubeDuca, pueden utilizar la aplicación Mi Clase TV donde pueden descargar de forma gratuita todas las clases para volverlas a ver, realizar los ejercicios. Recuerden realizar los ejercicios que les orienté como actividad independiente que ya a partir de lo que vimos en el encuentro anterior y de lo que vimos en el día de hoy ustedes pueden nombrar y formular los óxidos metálicos y no metálicos. Recuerden que es un contenido que es a largo plazo que debemos realizar bastantes ejercicios para adquirir la habilidad. De esta forma, ya me despido de ustedes. Hasta un próximo encuentro. ¡Nos vemos! ¡Gracias!